Es el otra vez, ¿no? Sí, es que siempre quiere saber dónde estoy. Siempre está celoso. Lo decide todo por mí. Yo también tenía miedo. ¿Y qué hago? Corta con él. Yo se lo conté a mi madre y te llamamos al 016. Ahora vivo mi vida. Cuéntalo. Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al programa Momentum, un programa con temas actuales dirigido para jóvenes y por jóvenes. Esta semana estigo acompañada. Los hemos vuelto a traer. Me han gustado mucho y voy a volver a invitarles. Tengo a Iván Lora, Iván Méndez y Luis Enca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Una semana más. Muchas gracias. Hoy un programa delicado, por decirlo así. Hablamos sobre la autoestima. Vale, me voy. ¿No tienes mucha? Sí, sí. ¿O demasiada? A veces es demasiado. Demasiada, demasiada. A veces. A veces. A veces es muy abajo. No sé, depende de... Eso te pasa porque eres de Barcelona mayo. Eso es la autoestima. ¿Y por qué no eres mujer? ¿Y por qué no eres mujer? Si fueras mujer, entonces ya sí que... Ahí ya no fue lo final. Sí, las mujeres parecen una montaña rusa. Río, abajo. Cuando te casas, no entenderás mayo. Vale. Yo creo que ya te has de verdad dado cuenta. Sí, 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 en 32 años sí. O sea, seguro. De que es complicado. El que está más verde es él, es Iván Méndez. Así que... ¿Te has dado cuenta tú o no? De qué. De que las mujeres solemos tener la autoestima a veces muy... Todos tenemos madre también. ¿Ves? Bueno, hermanas. Eso queda muy bien. Yo no sé, yo me lo he tomado por el mal camino. Es mal. Es una mujer, ¿no? Sí, lo bueno de la madre. Lo mal es que tú lo veas con los humores para arriba y para abajo. Y dices, ah, me lo he acordado de ti. Lo que yo no sé es si te acuerdas de tu madre porque solo te puedes acuerdas de tu madre. Pero... Bueno, sigamos. Bueno, autoestima. ¿Qué es en sí la autoestima? ¿Quién se lanza? Bueno, venga, yo. ¿Qué te lo has preparado? Según la RAE, es la valoración positiva que uno tiene de sí mismo. ¿Solo positiva? Sí. Según la RAE. Según la RAE. ¿Qué definición le darías tú? Pues yo creo que la misma palabra se define sola, ¿no? Como ha dicho él, va bien la RAE. No vamos a descontar ahora de ellos. La valoración, pero yo le diría positiva y negativa. Porque el hombre, la persona, no siempre estamos positivos con respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que es la valoración positiva o negativa que tenga uno de sí mismo. Por sí misma. ¿Está influenciada por lo que nosotros pensamos o por lo que la gente piensa acerca de nosotros? Definitivamente por ambas cosas. Definitivamente por ambas cosas y más. Claro, lógicamente, si lo pensamos, las personas a veces somos esquizofrénicas. Porque tenemos tantas voces en la mente. ¿Así? Claro, sí, sí. Porque está la voz de tu familia, está la voz de tu propia conciencia, la voz de la sociedad, la voz de los amigos más cercanos. Y es como somos cristianos, la voz del Espíritu Santo. Entonces es como, madre mía, en la escuela, los compañeros y todo eso. Vamos, la autoestima. Sí, sí, o sea, que se ha influenciado por todo. El que dirán, que van a decir, que están pensando. Y bueno, también la adolescencia y la juventud. Eso es un momento muy fuerte, muy duro. Que tu autoestima puede estar así abajo. Básicamente lo que la gente de afuera pueda pensar. Eso sí que es una montaña rusa. Eso sí que es una montaña rusa. Y de las buenas. Te hace autoestaminarte a ti mismo y más que positivamente, pues muy influenciado de lo que la gente diga, lo que sea. Eso que a lo mejor un compañero te ha dicho, ah, no sé qué, ha pasado alguna palabra negativa. Dice, anda, déjame en paz. Pero luego vas a tu casa y estás, tú, 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 tú. Cuando estás a solas ahí, le estás dando vueltas y vueltas. ¿Estás confesando algo, Osvaldo? No. De lo que te pasaba. Estoy recordando como esto. Yo creo que se ha trasladado a cuando era... Sí, 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 sí. No, yo creo que eso siempre nos pasa en el colegio, pero ¿quién creéis que influye más en nuestra autoestima? ¿Quién? ¿Quién? Desde que somos jovencitos, ¿quién es el que más puede afectar nuestra autoestima? Bueno, yo creo que desde que somos jovencitos, pienso que los padres son los más importantes. Mucha gente crece con unas carencias afectivas por parte de los padres enormes, y eso después se nota cuando eres mayor. Tienes esa carencia siempre presente ahí. Cuando tus padres te dan amor desde niño, es muy diferente. Ellos son la primera autoridad que ellos ponen en nuestras vidas, son los que están con nosotros desde que nacemos y en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Y si ellos te aceptan y te hacen ver cuánto te aman, y sobre todo siendo cristianos te inculcan los valores de Cristo y cómo Dios te ama, cómo Dios te ve, al final todo eso, aunque tengas de mayor tus problemas de autoestima que todos hemos tenido alguna vez, porque esto nos afecta a todos. O seguimos teniendo de vez en cuando. Sí, siempre va a venir, ¿no? Sí. Es como esa vispita que viene a picar siempre. Pues no, quiere decir que los padres influyen mucho tanto para bien como para mal, ¿no? Después lo que dijo él a los otros, por decirlo así, amigos, familiares, el resto de familiares. Realmente el primer pilar, lo primero son nuestros padres, las personas que tenemos una autoridad, con las que pasamos gran parte de nuestra vida, pero luego son la gente de afuera, en la primera etapa son los profesores, a veces incluso yo con mi hija pequeñita, los profesores de la guardería o del colegio ahora, junto con mi padre, son las personas que más tiempo pasan con mi hija, a veces incluso que yo, por el trabajo, ¿no? Porque no quiera, ¿no? Me encantaría o lo que sea. Pero el trabajo o lo que sea y realmente si estás rodeada tú o, en este caso, mi hija, de ese buen ambiente, pues puede ayudar esa autoestima positivamente, ¿no? Para el día de mañana afrontar cosas o lo que sea. Como jóvenes, sobre todo los amigos, yo pienso. Sí, ya a la forma tú ya. Yo creo que la situación que ha planteado Iván Méndez para mí es el ideal. Pero yo creo que las familias han cambiado tanto en este último siglo, como decía Iván, por ejemplo, es una persona que por el trabajo está mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Y eso le ocurre a la mayoría de las familias en este país, que ambos padres trabajan. Entonces, claro, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que los hijos pasan más tiempo en el colegio, con terceras personas que con los propios padres, con lo cual se hace más complicado que se dé ese reforzamiento, ¿no? En el que hablaba Iván de darles amor, de hacerles entender el valor que tienen. Y eso hace que los niños estén influenciados ya desde temprana edad por varias personas. Aunque discrepo un poco contigo, porque no es tanto... No es tanto el tiempo que podamos dedicarle a las personas que amamos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia, sino la calidad de tiempo. Yo creo que es muy importante, o sea, ¿qué más da que un padre pueda estar todo el día con su hijo? Si se pasa todo el día menospreciándolo, insultándolo o tratándolo mal. O cuando tienes tus pocos tiempos con tu hija, ¿de qué forma tú la...? Que lo puedas aprovechar, efectivamente. Sí, eso es una gran verdad. Sí, es verdad que las familias hoy en día pasan muy poco tiempo, ambos padres. Porque de toda la vida el padre siempre ha sido el que menos tiempo ha pasado en el hogar. Pero siempre solía estar la madre, que es la que un poco manejaba el hogar. Hoy en día es muy complicado que eso se dé. Son los abuelos quienes cuidan, son los abuelos quienes cuidan de los pequeños. O como hablabais, terceras personas, ya que sea niñeras o colegio, vecinas... Sí, hay dos etapas. Cuando eres niño, dependiendo de quién te pille en las aulas, en las escuelas, por eso es tan importante la educación, ¿no? La verdad es que el apoyo, que tengan gente bien preparada y vocación por los niños hace mucho, ¿no? Y luego también otra etapa que también nos hemos dicho, la adolescencia y la juventud. Que ahí es cuando yo creo que hablamos de las gentes externas, los compañeros, cuando están dentro de la escuela, cuando salen afuera, eso influye mucho. Cuando un hijo sale del instituto y va a casa, ¿cómo va? Si va con sus compañeros o los padres les recogen, ahí también ocurren muchas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de amigos tiene? Sí, efectivamente. Que eso es lo que más les puede hacer. Si te fijas en eso, hay padres que van a recoger a sus hijos y puede ser porque les recoge, les pilla de camino, puede decir, mira, como le deje este ratito libre, me la lía parda. De repente te das cuenta que tu hijo está ahí dado de la mano con otra chiquilla o lo que sea, o se ponen a zorrar a alguien o lo que sea, ¿no? A veces, a veces, a veces. Nacho, ¿con qué padres te juntas? No, ¿qué juguetes te he tenido, mami? Ya veo que sigue ese momento de confesiones, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a dejar el momento de confesiones un ratito parado. Vamos a dar paso a un video y ahora seguimos con las confesiones de Iván. ¡Ahora! I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say, thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes. Very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. She looks closed off and fatter. She looks sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. 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 We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Well, we're back to the moment, today we're talking about the autoestima. We've stayed with the confessions of Iván. But I want to ask you something before you continue with your confessions. Yeah, no extrapolando, sino trayendo el tema a donde nos interesa, a la autoestima, sobre nosotros como creyentes, sobre nuestros jóvenes como hijos de Dios. ¿Cómo creéis que está la autoestima en nuestros jóvenes hoy en día? Hablo yo, pues... Mimamente. Es difícil hablar en general, ¿no? Es complicado. Realmente, partiendo de la base de que Dios ama a cada uno y nos ve como su creación más hermosa, apreciada, lo que dice en Isaías 43, a mis ojos ha sido de gran estima, ¿no? Dios nos ve así, pero nosotros muchas veces no nos vemos así. Sea porque nos vemos inferiores a otros, porque nuestros amigos, mismamente, o lo que hemos dicho nuestros padres, etcétera, terceras personas nos digan que no podemos, no valemos, lo que sea, muchas veces nos sentimos menor de lo que, mucho menor de lo que realmente somos, ¿no? Y la autoestima es simplemente, debería ser vernos simplemente como Dios nos ve. Ni por encima, ni por debajo tampoco, sino justamente como Dios nos ve. Y me viene a la mente, no sé si puedo contar en dos minutos, un ejemplo muy rápido, una especie de historia que siempre me ayuda a recordar esto. Es la historia de un rey que tiene un hijo y este hijo llegó a la sala donde estaba el rey y le dijo, papá, tengo un problema, no me veo capaz de sucederte, yo te veo a ti, me veo a mí y digo, yo no soy como tú, yo no soy tan inteligente como tú y no me veo capaz, me veo mucho más inferior a ti de lo que realmente soy, incluso mis amigos me dicen que yo no voy a poder ser tan buen rey como tú. Y el rey le dijo, hijo, estoy un poco ocupado ahora, tengo un asunto entre manos, pero si quieres y me ayudas, yo puedo ayudarte después a ti. Y el hijo dijo, bueno, no sé cómo, pero vale. Y el rey le dijo, mira, se sacó el anillo, quiero que vayas a la ciudad y vendas este anillo y no quiero que aceptes nada menos que una moneda de oro por este anillo. Entonces el hijo fue a la ciudad y preguntando a los mercaderes intentó vender el anillo. Pero recibe la misma respuesta de todos, este anillo no vale una moneda de oro, vale mucho menos que una moneda de oro y burlas, menosprecio, risas. Hasta que un buen hombre, a pesar de negarse a dar una moneda de oro, le explicó, le dijo, este anillo no vale lo que dices, se ve deteriorado, se ve ya sucio. Y además, no creo que me estés diciendo la verdad porque le has preguntado a tanta gente que yo creo que me estás mintiendo. No te voy a dar esto, te puedo dar un poquito de cobre si quieres. Y le dijo, no, lo siento, una moneda de oro no puedo aceptar menos. Y volvió a la casa del rey y le dijo, papá, no he podido vender este anillo, no he podido engañar a nadie con el valor real de este anillo. Y el rey le dijo, yo creo que va a estar ahí el problema, no sabes cuál es el valor real de este anillo y el único que lo puede saber es un joyero. Entonces ve al joyero y quiero que le digas que quieres saber el valor de este anillo, pero no se lo vendas, te ofrezca lo que te ofrezca. Y entonces fue al joyero y cuando el joyero lo examinó, le puso la lupa, lo rascó, las cosas que hacen los joyeros para saber el valor de las cosas. Le dijo, mira, tras examinar este anillo, lo siento, pero no puedo darte más que 58 monedas de oro por este anillo. Y claro, el hijo que dijo, ¿cómo? ¿58 monedas? Y le dijo, sí, es que es lo único que tengo aquí conmigo. Realmente vale más, pero solo puedo darte esto. Y si te corre prisa, y el hijo no quiso escuchar nada, cogió el anillo y se fue a la casa del padre. Le dijo, papá, mira lo que me han dicho, este anillo vale 58 monedas. Y el rey le dijo, ¿ves? ¿Qué has aprendido de todo esto? El hijo no supo qué decir y le dijo, es muy simple, tu opinión muchas veces no vale. Incluso la de los demás tampoco. No estés mendigando la opinión de lo que dicen los demás acerca del valor de este anillo, porque este anillo te representa a ti. Lo que otros dicen que vales no es lo que tú vales, sino lo que dice un experto, aquel que nos creó. Y aquel que nos creó sabe exactamente cuál es nuestro valor. No importa lo que digan los demás, no importa ni siquiera lo que tú pienses que vale, sino lo que dice el que te formó, el experto. Y ese es Dios, ¿no? Es una historia muy simple, yo creo que se ha entendido, ¿no? Y a mí siempre me ha ayudado y, perdón por extenderme, pero... No, ha estado perfecto. Yo creo que lo has explicado de una manera que... Así lo entiendo yo, ¿no? Todo le más sobra ahora mismo, ¿no? No, pero, de verdad, reunando lo que dice Iván, muchísimas gracias por la historia, porque a mí me ha servido, ¿no? Y yo creo que muchas veces se nos ha olvidado lo que... Hay muchos libros de autoayuda, ¿no? Y todo eso, y para mí lo único que hace es decir lo que dice la Biblia, el hombre es lo que piensa de sí mismo, ¿no? Por un lado, y eso nos ayuda en momentos en los cuales estemos en baja autoestima, que pasa muy a menudo, ¿eh? Pasa a menudo, recordar lo que dice, es decir, primero yo soy lo que pienso de mí, ¿no? Y hay personas que piensan de sí más que no valen nada, por experiencias del pasado, por X razón, hay personas que se han autoconvencido de que no valen y que no importan a nadie. Sobre todo, eso lo escucho mucho a los jóvenes, no le importa a nadie. Y se sienten como invisibles y piensan que realmente no tienen valor alguno. Pero es muy bueno tener siempre el valor de Dios en nuestras vidas. Como ha dicho Iván, él es el que nos ha formado, él tiene algo que decir sobre nosotros. Y el problema muchas veces está cuando buscamos ese valor en otras personas. En otras personas, como decía el mendigando, ¿no? Mendigando, mendigando. Entonces, yo creo que habría que reenfocarnos otra vez en el hecho de... Yo tengo un creador, aunque no sea cristiano, ¿entiendes? Aunque una persona sea cristiana, el hecho de ser consciente de, mira, yo tengo un creador, hay alguien ahí arriba que algo tiene que decir, ¿no? De este mundo, de mí. Y puede ser un buen paso para aquellos que necesitan encontrarse a sí mismos. Hablamos de autoestima y normalmente solemos identificarlo con baja autoestima. Pero también se dan casos en los que tienen una autoestima muy por encima. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se puede lidiar? ¿Cómo tratarlo? Iván ha lidiado mucho con esas personas. Él sabe cómo. Hombre, yo creo que, como bien se dice, que uno no debe tener más, pensar más de sí mismo que lo que debe hacerlo. Que realmente nos tenemos que parar a pensar con cordura, cómo somos nosotros, realmente tener los pies sobre la tierra y no inflarnos en orgullo, en que valemos mucho. Somos la Coca-Cola en medio de desierto, ¿no? Y tener los pies sobre la tierra, ¿no? Pensar moderadamente y meditar, ¿no? Y eso nos puede ayudar a nosotros mismos y a situarnos bien y, bueno, con la ayuda de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Para afrontar las cosas que vayamos a pasar adelante, ¿no? Para no hacer daño a otras personas, porque si también estás por encima de los demás, puedes llegar a hacer daño a otras personas, a no apreciarlas, a no valorarlas, a no sacar el mayor rendimiento de chavales, por así decirlo, ¿no? Yo creo que a veces comparto con los chicos y todo eso. Procuro que también ellos se sientan parte de las conversaciones. Las veces que estudiamos algún tema, que ellos compartan, que ellos se lo preparen, porque valen mucho y a veces valen más de lo que ellos mismos se piensan y se piensa de ellos mismos. Ellos todos somos piedras preciosas que tenemos que ser pulidas y limadas y si nos dejamos que nos pulan bien, que nos quiten las piedrecitas, más vamos a brillar y más vamos a poder ser luz y ser esa persona que apoya a otras cuando están con un bajón en algo de autoestima, ¿no? Que todos podemos pasar. Nos podemos quedar entonces con quizás un par de cosas. Tener nuestra autoestima, nuestro valor nos lo da nuestro creador, no las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso cuando tenemos la autoestima baja. Y yo tengo una frase que trato de repetirme muchas veces acerca de ninguno somos imprescindibles, pero sí necesarios. Quizás un poco también eso, que a veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto y queremos hacer todo y pensar que los demás no pueden hacerlo y a lo mejor no es cierto. Pero bueno, siento deciros que hasta aquí llega el programa de hoy. ¡Qué pena! ¡Vaya! No pasa nada. Os tengo apuntados fichados, ya os voy a invitar otra vez. Y nada, a vosotros que nos estéis viendo, muchas gracias por estar ahí y os esperamos la próxima semana aquí en Momentum. ¿Dónde estás, Dan? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Este momento. Gracias por ver el video.